¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Oigan, estamos de regreso y con la novedad de que compramos colchón nuevo. Bueno, sí grabamos la parte donde llegó el colchón, cómo lo desempacamos, cómo lo armamos, lo que fueron los bugs. Bueno, el colchón pues ya venía completo, pero los bugs venían nomás sin sus patitas. Pero resulta que soy bien inteligente y borré esos vídeos. Se me borraron, por accidente se me borraron. Pero según yo los había cargado en la nube, dije ahí se quedan para editarlos y ponerlos para que este vídeo quedara más largo. Pero pues no, resulta que no. Entonces, nada más tengo esta parte donde ya estamos teniendo, bueno ya estoy teniendo la cama. Porque en el anterior sí estaba Omar conmigo, bueno mi esposo, conmigo. Y estábamos, me estaba ayudando porque sí fue un show meter y acomodar todo ese colchonzote y esa camutota. Porque está enorme. Esa cama es una cama king size. El colchón es ortopédico y está enorme. Pero bueno, ustedes han visto a mi marido que es enorme también. Entonces, pues necesitaba yo una cama así porque ya con lo grande que es mi esposo pues me pegaba. Ya nunca habíamos una cama matrimonial y pues como ustedes habían visto la cama ya estaba muy mal. Esa cama ya estaba muy mal. Entonces, más que nada el colchón. El colchón ya estaba muy viejo, ya se había sumido y todo. Entonces, pues ya urgía un cambio. Y bueno, pues con todo y colchón nuevo y muy bonito y toda la cosa. Pero los quehaceres de la casa no terminan. Entonces, aquí pues ya me puse a separar la ropa sucia y a acomodar. Porque pues estaba viendo que así como lo tenía pues ya no quedaba. No me gustaba el acomodo. Entonces, miren, aquí tenía el mueble este que hice de la zapatera con... Que lo hice como un pequeño tocadorcito. No sé cómo explicarlo. Y pues al principio decía yo que quede así como para mis cosas así. Para cuando me voy y me levanto y luego luego agarro mis cosas y ahí pongo mi crema, mi talco y todo. Pero no me gustó. Entonces, pues hay que ir acomodando porque la cama obviamente cambia todo el espacio. Entonces, hay que modificarlo porque obviamente ya no es el mismo espacio. Yo tenía una cama matrimonial y ahora me moví al extremo con una king size. Entonces, había que adaptar todo a la pieza principal que es la cama, ¿no? Todo gira en torno a la cama. Entonces, bueno, aquí yo decía, bueno, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Entonces, empecé a modificar. Primero me puse a limpiar obviamente, a sacudir todo porque todo estaba bien polvoso. Les digo, en la noche, porque ya llegó tarde ese colchón. Yo me acuerdo que llegó como a las 8, 6, no, como a las 8 de la noche más o menos llegó. Entonces, pues nada más la armamos y vamos a dormir. Porque también íbamos a que tuviéramos en la sala toda la, este, la cama. Estaba enorme, ocupaba toda la sala. Les juro que sí quería enseñarles, pero perdí todo. Todos esos videos se perdieron. Entonces, pues mire, limpieza de inicio, limpieza. Obviamente, antes de ponerlo, yo ya le había, este, limpiado previamente. Había barrido, por lo menos, la parte donde está el colchón y todo ese cuadro. Pero, obviamente, pues no había trapeado bien y todo. Que déjenme decirles que es muy práctico y muy fácil meter la, la escoba y la, el mechudo para, para darle su buena barrida y su buena trapeada. Sí se facilita mucho. Y bueno, aquí miren, también ya de paso, pues darle una buena limpiada al, al closet porque, pues sí le hacía falta. Les digo, no es así que esté súper sucio, pero bueno, si tienes la facilidad y la, y en el momento ya estamos inspirados. Hay que, eh, pues darle ahí, ¿no? Y yo ya estaba bien contenta aquí arreglando y acomodando lo que es la mesita de noche de Omar. Miren, este, moneditas y papelitos y todo. Y de repente me voy, no me acuerdo a qué me fui. Y de repente, en el video veo que pasa esto, que se abre el closet. Y dije, ay, da la sensación de que es un fantasma, pero no. Tiene una explicación, las, este, seguritos esos con los que cierra, no cierran bien. Entonces, como que la botan. Y en cámara, pues sí parece un fantasma. Pero bueno, ya mejor me puse a terminar. Y al final así quedó. Este es el resultado de, bueno, ya la acomodo. Ya, este, quedó más organizado. No, miren, al final me gustó así, pero lo voy a dejar un tiempo para probar si me gusta la distribución. Si me hace falta alguna cosa o así. Y si llego a hacer alguna modificación, pues ya les, les muestro. Pero me gustó porque quedó como muy limpio el espacio. Muy, muy ordenado. Pues la verdad, la cama está bastante cómoda. Bastante, bastante cómoda, rica. O sea, descansas delicioso. Nada más me hacen falta unas almohadas buenas. Y con eso yo creo que no me despiertan como en un mes. Y bueno, pues déjenme en los comentarios qué les pareció esta transformación. Si les ha gustado, tienen algún consejo, alguna cosa que digan, oye, te faltó aquí, te faltó allá. Pues este, ahora sí que las estoy leyendo. Y pues muchas gracias por verme. Estamos muy desaparecidos de aquí desde hace mucho, pero estamos tratando de retomar. Y digo estamos porque Omar ya parece que ya quiere como participar. Entonces, pues vamos viendo cómo va fluyendo esto. Gracias por verme y nos vemos en un siguiente video. Que pases una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo a qué hora nos veamos. Bye. Chau. 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 Chau.